Tú y yo no tenemos obligaciones Somos dos de esos corazones que no se deben amarrar Puede ser que lo nuestro es algo diferente No pretendo que entienda la gente Lo que pasa en nuestra intimidad Lo que hacemos es extraño Pero a nadie hacemos daño Solo quiero desvestirte una vez más No hay engaño, nadie miente Porque somos bien conscientes Que en el fondo solo hay una amistad Somos amigos, nada más Eso decimos si preguntan los demás Y nos reímos pues sabemos que al final Es la mitad mentira y la mitad verdad Somos amigos, nada más Eso decimos solo pa' disimular Y nos reímos pues sabemos que al final Es la mitad mentira y la mitad verdad Andy, Andy Rivera Estoy esperando en el bar de siempre Llegan cinco minutos que nadie sospeche Que nadie imagine que te quiero hacer mía Todo vuelve a ser normal al otro día Hacemos locuras, la pasamos bueno Cuando estamos solos no tenemos freno El mundo murmura que locos estamos Pero no imaginen cuánto nos gustamos Si supieran que en silencio nos besamos En medio de la gente disimulamos Simplemente nos encanta que Somos amigos, nada más Eso decimos si preguntan los demás Y nos reímos pues sabemos que al final Es la mitad mentira y la mitad verdad Somos amigos, nada más Eso decimos solo pa' disimular Y nos reímos pues sabemos que al final Es la mitad mentira y la mitad verdad Lo que hacemos es extraño Pero a nadie hacemos daño Y solo quiero desistirte una vez más No hay engaño, nadie miente Porque somos bien conscientes Que en el fondo solo hay una amistad Somos amigos, nada más Eso decimos si preguntan los demás Y nos reímos pues sabemos que al final Es la mitad mentira y la mitad verdad Y nos reímos pues sabemos que al final Es la mitad mentira y la mitad verdad Porque sabemos que al final Es la mitad mentira y la mitad verdad Y nos reímos pues sabemos que al final Es la mitad mentira y la mitad verdad Es la mitad mentira y la mitad verdad Gracias.